Miami o Nueva York para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Pancho ya se enfiestó, la noche ya llegó Cierro aquí del 18 pidió Si el tiempo no se pudo, ahora sobran las ganas pa' andar de cabrón Y una bella dama, morenita güera Nunca dicen que no Los ángeles mi casa, del este mi raza Recuerden no es bueno confiar San Juditas me cuida, sabe que en la vida Seguido se miran llegar Pancho ya se despide, tiene el rato libre Va pa' culiacar